¡Basta de cháchara! ¡Iniciando despliegue! Piloto, esta es una batalla de desgaste. Busque y destruya a las tropas enemigas. Chip de rango activado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estar a punto para lanzamiento. Habito cuartos de agregada. Transfiriendo control al piloto. No hay que... No hay que... No hay que... No hay que... Siga la fiesta 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 Siga la fiesta